En el marco de Expo Forestal 2016, se llevó a cabo una demostración de maquinaria pesada enfocada a la transformación y capitalización de los recursos forestales. Con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de dichos recursos, la empresa alemana Serra se hace presente y brinda la posibilidad a los empresarios de renovar o adquirir la infraestructura necesaria para impulsar cualquier negocio dentro de la industria maderera. El objetivo es apoyar la modernización de la industria forestal para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. La mejor forma de aprovechar el recurso es con una fuga de corte, es decir, el mejor aprovechamiento de la madera, consumiendo mucho menos corriente eléctrica y aumentando la producción. Para talar, cortar, pulir o destruir la materia prima, se encuentran diferentes máquinas, todas ellas con una finalidad específica, potencializar los recursos naturales de manera responsable. Dicha sección, ubicada al aire libre, fue visitada por el director general de la Comisión Nacional Forestal, Jorge Rescala Pérez, quien conoció el funcionamiento de maquinaria pesada. Con información de Verónica Torres Lizama y Eric Galicia e imágenes de Zahib Ramírez, enviados Notimex.